¡Buenos días, papitos! ¡Buenos días, mis pequeños! ¿Cómo están? Hoy día tiene que ser un día lleno de bendiciones para ustedes. A ver, mis preciosos, vamos a seguir trabajando en el área de comunicación integral. Y vamos a seguir con las vocales. Para eso vamos a repasar las vocales. ¿Cuántas y cuáles son las vocales? ¿Cuántas serán las vocales? Las vocales son cinco. ¿Cuántas son? Cinco son las vocales. ¿Y cuáles son? A, E, I, O, U. A ver, de nuevo. A, E, I, O, U. Entonces las vocales son cinco. ¿Cuántas son las vocales? Cinco. A ver, vamos a hacer sus sonidos de las vocales. La vocal A. A ver. A. La vocal E. E. La vocal I La vocal O La vocal U Entonces las vocales son Cinco son las vocales Y se acuerda que habíamos hecho ya la vocal I ¿Qué vocal será esta? I ¿Qué vocal es I? También habíamos hecho la vocal U También habíamos hecho la vocal U Y estamos haciendo la vocal E ¿No es cierto? ¿Qué vocal habíamos hecho? E Entonces voy a hacer La vocal E Voy a copiar palabras Que yo las voy a poner en la pizarra Y a ver, vamos a tratar de copiar las palabras Que dicen en la pizarra Y vamos a encerrar la vocal E A ver, vamos a escribir Buscamos la vocal E A ver, por acá hay otra E A ver Encontremos la vocal E acá Wow, miren, acá encontré una vocal E También esta en la vocal E Otro, a ver Por acá hay otra E Sí, miren, por acá hemos encontrado la otra vocal E Vamos a encerrar E Vamos a ver otra palabra A ver Por acá hay otra vocal E Sí encontramos la vocal E Y vamos a escribir otra palabrita más ¿Encontramos la vocal E? Sí, miren, por acá ya encontré dos vocales E Entonces voy a encerrar la vocal E Por acá hay otra, otra Otra vocal E Encontré la otra vocal E A ver A ver A ver Otra palabrita más Por acá va otra E Chicos, miren, por acá va otra E Miren, acá hay otra vocal E Y encierro la vocal E A ver Otra más Y encontré otra vocal E Entonces, ¿qué he hecho? Hemos encerrado todas las C Miren Esta tareita lo van a hacer en dos hojitas ¿No? La primera hojita La segunda hojita Y van a encerrar todas las Cs que vean Ya chicos, entonces Esta tareita Y otra tareita que vamos a hacer Vamos a borrar A ver Voy a escribir la vocal E A ver Vocal doble Doble vocal E E I E Ya chicos, entonces Mi siguiente tareita es Escribir la vocal E Y vocal Eso se llama vocales dobles Porque acá hay dos vocales E I I E Si todavía no me sale Puedo hacerlo con una base amarilla Y yo lo voy a pasar con mi lápiz O mi plumón ¿No? Voy a pasar en la E Voy a pasar a la I Acá también del puntito Voy a pasar a la I Y voy a pasar a la vocal E Y hago acá así mis rayitas Y voy a leer Y voy a escribir ¿Qué dirá acá? E I Y acá I E Ya saben chicos Si no me sale Primero lo paso con base amarilla Y encima voy a pasarlo con un lápiz O un plumón No hay problema Acá también Si lo pueden escribir Lo escriben Si no con una base Hasta que le salgan bonitos ¿Ya? Entonces Esa es mi tarea de comunicación integral Las vocales Acuérdense bien las vocales Que son cinco Esta es mi tarea ¿Ya? Voy a hacerlo Tengo ahí Ya saben Le toman fotito para verlo Muy bien Están cumpliendo Y también felicitar a los papitos Están apoyando a los pequeñitos Los quiero mucho también a los papitos Así hay que aprender a ser responsables papitos Con nuestros pequeñitos Desde niños nomás Le enseñamos a nuestros pequeñitos A ser responsables Y eso está muy bien Así que Nota 20 Para ustedes papitos Felicidades ¿Ya? Sigan cumpliendo con las tareitas Yo voy a ir a revisarlo Cualquier cosita Cualquier inquietud que tengan Me pueden escribir Al guasal Personal Ya papitos Entonces Esa es la tarea De comunicación Integral Sua Segunda O La semana Adiós 59 O No